pipa 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 no 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 como me pueden caer mal todos los pipa hola amigos amigas bienvenidos a una nueva emisión de vasco de la gente por supuesto siempre junto a ustedes más después de haber ganado el trofeo de campeones pero aquí ya sin el papel picado en la cabeza con un poco más de análisis con un poco más de frialdad si se quiere me propongo ir más allá sacándome un ratito la camiseta de la academia vistiéndome de periodista objetivo neutral de periodista porque todo lo de la camisa el champán el festejo de ayer estuvo muy bonito van a tener mucho de esto en mi canal suscríbase gratis activen la campanita así disfrutan de todos los vídeos pero también me propongo tener un análisis un poco más frío más puntilloso de lo que ocurrió ayer la pregunta que dispara este nuevo vídeo es fue un abandono el de boca ayer contra racing en un ratito les voy a dar mi mirada antes me gustaría que hagamos un raconto de lo que significa este mote este este estigma con el que viene cargando boca y con el que ahora racing se anima a chuzarlo a chicanearlo porque de una manera u otra aquel penal de galván que nos ponía en las tapas de todos los diarios como el equipo mufa el equipo pecho frío el equipo que se cagó con esta cuestión de los bosteros se empieza a maquillar un poco con esta cuestión que los mismos de boca se terminaron generando yo creo que hubiese hecho mucho menos ruido si racing ayer le ganaba 1 2 a 0 a boca no había ningún conflicto se saludaban los jugadores una vez que terminaba el partido y cada uno para su casa bueno racing iba a festejar naturalmente pero no hubiese tenido todo este condimento este contenido que rosa no sé si lo épico si no lo bochornoso para el rival ahora quiero hacer insisto una línea histórica de por qué boca viene cargando con este mote de abandónico de abandonador bueno busquen la palabra que quieran y si me preguntan sobre el origen yo no estoy de acuerdo porque claro los de river cargan a los de boca por el abandono entre comillas del 2015 y para mí ahí boca no abandona la hinchada del ceneise uno de la hinchada de boca el famoso panadero tira gas pimienta sobre los futbolistas de river que visiblemente afectados en su visión determinan no continuar con el partido un encuentro que debió continuar porque boca salió al campo de juego a disputarlo pasa que los hinchas de river rápidamente en un cuarto de final contra cruceiro armaron todo de tiraste gas abandonaste la mano en coche y quedó en tapa en la gran marquesina como que boca abandonó para mí en tal caso el que abandonó cuantas veces repetiremos la palabra en este vídeo y puntualmente en 2015 fue river porque es el que no sigue jugando el partido historia conocida donó frío el vuelo directo a paraguay el amaño del partido en los famosos escritorios y el fin de la cuestión ahora me traslado siete años y medio después al 2022 a la final del trofeo de campeones en san luis entre boca y racing no puedo creer lo que hizo boca a ver insisto voy vengo del hincha al periodista lo disfruto por supuesto me subyuga que el rival haya sido tan salame más vale pero quiero tratar de entender este gen bostero así como muchas veces nos tiran con la identidad de nuestros colores con esto de tener un penal en el último minuto y de alguna manera auto boicotearse poniéndolo a galván bueno lo de boca que nos hace tan felices hoy a los de racing linda con el auto boicot porque no saben perder y esto es lo que agiganta el triunfo de racing lo que da la posibilidad a la chicana hoy el hincha de racing salió otra vez con el hermosa mañana verdad y esa posibilidad se la dio el de boca ahora repasemos rápidamente cómo llega a esta instancia y de benedetto voy a hablar en un rato me voy a sacar la gana como pipa la quería o no que grande que bocón que sos la boca grande tener la boca grande porque los momentos clave en madrid un golazo pero pediste el cambio acá con racing ni te moviste ni hablar en la copa libertadores también de este año pero ya voy a ir con benedetto antes digo del arbitraje de esto de la copa facundo tello creo que hay poco lo digo objetivamente me pareció discutible la jugada del penal de jonathan gómez posible penal porque supuestamente la tocó con la mano no hay una imagen que a mí me determine que fue mano precisamente la de miranda ni hablar porque tiene brazo pegado nada que decir y les voy a dar mi mirada de la que para mí en la jugada en la que te yo tiene un exceso de protagonismo y a partir de ahí se rompe todo creo sinceramente que esa jugada en realidad esa disputa es la de carbonero con villa dos tipos que ya han demostrado incluso en su vida privada no me quiero meter en camisa de once varas pero son violentos y lo demostraron empujón va empujón viene empujón va empujón viene empujón va empujón viene empujón va empujón viene bueno el árbitro se empezó desachiquilinada y termina sacando las rojas en el último minuto fíjense que hasta ahí ambos jugaban con 11 y en el último minuto del tiempo regular te yo saca las tarjetas y a partir de ahí como dirían en el viejo vídeo match la debacle total la barbarie porque se le fue de las manos el partido ate yo se descontroló y en el segundo tiempo varela es bien expulsado mete un patadón sobre moreno me parece indiscutible creo que el mismo varela se va sin quejarse ni él ni ninguno de sus compañeros nada que decir en esta para mí bien echado varela llega el gol de alcaraz el festejito haciéndose la del hincha de rodillas se pone de brazos cruzados no a lo prato si no gastando no me voy a hacer boludo gastando al hincha de boca pero no sé si de una manera tan virulenta último minuto se sacó la camiseta tiene 19 años obviamente que lo va a festejar vuelvo al mismo punto no se puede festejar un gol contra boca en una final se tiene que pudrir todo hay que romper todo yo creo que no fue un indigno perdedor boca y racing fue un justo ganador por todo lo que hizo en el año ayer fue un partido parejo ya se los he contado después del gol de alcaraz lo expulsan a charly lo expulsan a víncula en ese preciso momento racing quedó con 9 y boca quedó con 8 y acá viene la hecatombe acá viene bokeh en su máxima expresión esto que popularmente es decirle al hincha de escena dice es un bokeh y que sería hacer un bokeh bueno en parte que no que no resisten una derrota después vamos los hinchas con la chicana yo ayer lo pude haber deslizado no abandono o no abandono la que ustedes quieran si fabra va y le pega una patada descomunal a pillud decíamos en la transmisión junto a flavia saro parece que el pato le pegó a la escopeta es más natural que pillud le pega fabra ya tenía amarilla el colombiano amarilla más amarilla roja creo que es indudable esta cuestión si quieren me dejan en los comentarios y lo seguimos charlando y lo seguimos discutiendo pero me parece que las expulsiones de tello salvo la de carbonero y la de villa que termina siendo muy influyente porque carbonero estaba muy mal y villa era el mejor de la cancha pero a excepción de esa cuestión y de este debate en el penal no veo mucho más no veo un robo no veo un escándalo ahora lo que sí veo se los cuento desde el lado de racing y poniéndome por un segundo en la mente del hincha de boca que boludo es benedetto recién fui a la carnicería se los confieso fui a la carnicería y y el carnicero de boca me dice yo tampoco me lo banco benedetto sabes que no me lo banco más a benedetto como lo vas a querer a benedetto se hace lo imposible porque lo detestes el de boca el de racing el de river este gesto a propósito sabía que boca tenía siete que si lo echaban todo iba a quedar en la nebulosa del escritorio te equivocaste una vez más pipa le diste motivo y nos diste motivo digo le diste motivo a los de river para que te recuerden madrid el gas pimienta y demás y le diste un argumento al de racing para que te acuse de abandono palabra más palabra menos boca se quedó a propósito no por el equipo pero sí puntualmente por pipa benedetto que es un tipo que le falta el respeto al fútbol argentino que se cagó de risa de racing que boqueó como copetti podrían estar en el mismo equipo no estos que boquean y después en cancha por lo menos benedetto en este partido con racing tiene un antecedente y copetti también lo tienen los mano a mano con independiente pero la verdad que los dos una máquina de humo en este cierre de año y benedetto lo hace a propósito sabía que el árbitro lo iba a echar correcta la expulsión porque no puede decirle al árbitro que es un cometero benedetto él sabe las reglas esto es un deporte muy claro más allá de estas locuras del bar y a partir de así se desata la locura de racing entonces si me apuran benedetto abandonó boca termina siendo víctima de benedetto y racing sonríe gracias al pipa benedetto y gracias a zambrano también no este zambrano que nos cargaba que él se levantó la copa fue un espanto todo el año y acá también vio como en un mano a mano verdadero con racing no empatando con independiente más allá de que racing se cagó y zambrano no le puede decir nada a nadie zambrano también se fue expulsado lo propio el vende humo del pulpo gonzález no jugás hace un año pulpito y le hacía gesto a la tribuna de racing tenés tan poco para dar tampoco para dar que te querés comprar a los tuyos vendiéndote con los que te bancaron un tiempo atrás así sos pulpo así sos qué bronca que me das pulpo gonzález y también lo echaron al impresentable de galván que si faltaba una pizca para que víctor blanco le dé un boleo en el orto en diciembre fue lo de ayer bravuconeando boqueando generando que te yo lo expulse galván encima hablaste después del partido quería que un quería hacer un pozo y que me trae la tierra bueno que te trae la tierra galván lo hubiese pensado antes de patear un penal que no te correspondía ni por tu clase de jugador ni por la historia de racing hace el pozo y tirate donde vos quieras pero andate de racing porque la bronca sobre eso no se me va si sonrío si sonrío por esta posible chicana que quede el ideario popular de que boca abandonó y de que racing con dos menos en su momento las puso arriba de la mesa a las bolas me refiero y le ganó independiente boca con menos jugadores y un verdugo como benedetto verdugo en todo el sentido de la palabra no pudo y se fue y no podía continuar porque el reglamento lo marca de esta manera si para ustedes es abandono hinchas de racing me pongo en el rol del hincha y a disfrutar el de boca sacará sus propias conclusiones pero tendrá que hacer un mea culpa de que dentro dentro tiene tipos nefastos como benedetto y racing no tiene a copeti bueno también hay que sacárselo de encima amigos amigas se suscriben gratis a mi canal me ponen por favor en los comentarios que otros vídeos quieren que podamos compartir ya a partir de mañana charla con walter queigeiro el jueves con achita el hombre que también lleva racing en sus venas por supuesto que habrá muchas charlas con otros periodistas de racing y de otros clubes se viene una hermosa charla con musu la semana que viene la verdad que el calendario es completo voy a empezar a full con el mercado de pases de la academia tengo bombas que darán que hablar y también con las reacciones a los partidos de la escaloneta una vez que comience el mundial más informes y todo lo que ustedes quieren acá en vasco de la gente suscribirte gratis activa la campanita que la estamos pasando de fiesta 2300 suscriptores que locura gracias